Hay varias aquí que se van a inscribir y que van a buscar el amor de Brandon Mesa. A mí me gustaría darle un par de consejos. Al principio siempre, pues, estamos muy nerviosos y a veces no nos dejamos fluir. Yo creo que lo más importante siempre es dejarte fluir, conocer bien a todas las chicas que se vayan a inscribir por ti. No adelantarte, ¿cómo que con la que ganes vas a tener tu primer hijo? Primero andar, después proponerle matrimonio, casarte y después el hijo. Es que yo ya quiero un niño. Ya. Mi corazón está mal y no sé a quién me voy a morir. Estás loco, hombre. Estás bien joven, espérame tantito, hombre. ¿Ya sabes qué es lo que buscas en una mujer? Sí. ¿Cuáles son las tres principales cualidades que debe tener una mujer para conquistar el corazón de Brandon Mesa? Que sea divertida, que sea honesta y sea noble. Divertida, honesta y noble. ¿Cuántas de aquí tienen eso? ¡Yo! Ya gritaron menos que la primera vez. Qué bueno que lo dijiste inteligente, porque nada más levanta la mano una y ya estuvo. Aquí lo más importante es que te entregues al 100, que las conozcas bien, porque van a ser muchas, muchas niñas las que se van a inscribir de todas las edades. Ya dijiste que hasta 40, entonces... No hay falla de la edad. Mientras encuentren el amor. Entonces eso siempre, que seas bien sincero, que seas bien claro. Y el mejor consejo que te puedo dar es que no juegues con ninguna de las niñas que va a buscar tu amor, porque cuando se te abre el abanico de muchas oportunidades, a veces uno se quiere comer el pastel completo. Y hay que saber elegir bien, porque también a la mujer que escoja la deben de respetar, deben de darle su lugar e ir avanzando con ella paso a paso. Así es, señor. Y lo... He estado practicando, señor, el ser un caballero. Digo, a lo mejor a mi edad no se domina tanto, pero ya lo estoy dominando y el ser un caballero y ser muy bueno con la mujer. Es que estos milenians han perdido completamente sus valores de caballerosidad, cariño. Sí, he tenido amigos que no manches cómo trata a mi mujer. Tendrás que concentrarte al 100% en el reality. Empezamos en febrero y estarás metido en un lugar especial, concentrado al 100%, recibiendo los mensajes de todas las chicas que se están inscribiendo a partir de este momento. Nada de distracciones puede ser sumamente peligroso para ti. Y sí, ya nada de salidas de antro ni nada de ese rollo. Ya se acabó eso. Es un buen comienzo. Es un buen comienzo. Oigan, créanle de perdido tantito. ¿Le creen o no le creen? ¿Sí o no? Ya llevo tiempos y salir para saber qué se siente no salir, señor. Mira, Brandon, yo llevo cinco años en Multimedios y ha habido una evolución en el Brandon Mesa que conocí hace cinco años al que está ahorita. Yo tengo como un joven ya que está madurando, un hombre que ya debe buscar lo que quiere en su vida. Entonces yo creo que estás en el momento ideal para encontrar a ese amor con el cual vas a compartir y caminar de la mano el resto de los años de tu vida. Así es, por eso le decía a Mayito que aquí soy otra persona, soy como que el lado niño, mi lado niño y pues ya buscando el amor ya voy a ser como soy en la calle y como soy en la vida real. Es que lo que pasa es que sí es una persona seria. O sea, Brandon, aunque no lo crean en su vida normal, en su vida tranquila, es una persona dedicada y una persona seria, una persona tranquila. Muchos piensan que es reventadísimo, que anda y que los otros, no, 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 fíjense que no, Brandon no sale. Brandon llega a su casa tranquilamente y le gustan los juegos de cuestiones de destreza y demás, ¿no? Es un pan de Dios. No tanto, pero sí ahí va jalando, ¿sí? Así que digamos pan de Dios, pan de Dios, pues no, ¿verdad? Pero digo, ahí trato, trato de ser un igual. Brandon probablemente va a haber más protagonistas y es inevitable que con tantas chicas y tantas citas que algunas se quieran cambiar con otro chico. ¿Qué vas a hacer para conservarlas contigo? Pues demostrarle mi amor y mi, ¿cómo se dice? El interés que tengo hacia ellas para que se queden conmigo y no vean al otro protagonista. Me parece muy bien. Yo te veo preparado, algo nervioso. Muy nervioso. Pero con el paso de las citas vas a ir consiguiendo conocer a cada una de las chicas mejor y te garantizo que vas a encontrar la ideal. La prueba de que mitad y mitad sirve, funciona y realmente se puede encontrar el amor es Adrián Marcelo I. Él lleva con Karina cinco años. Sí. Cinco años, no sabemos por qué no le ha dado anillo, pero bueno, ya lleva cinco años. Esperemos que pronto se anime o Karina le dé anillo a él. Yo creo que sí, yo creo que sí va a ser Karina el que le dé el anillo a él para que siente cabeza este Adrián Marcelo, caray. Porque sí va a ser Karina, no le ha dado a él.